Bésame como si fuera la última vez Abre dame fuerte, porque no quiero perderte Bésame sin miedo más Tal vez no te pienso, pero no te olvido Tal vez yo te extraño, pero no lo digo Tal vez no cumplí nada, lo te juré Tal vez tus heridas nunca las juré Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Quiero que me quieras como yo te quiero Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesito Si yo voy a morir, pues me muero contento Yo te hago reír, te doy buenos momentos Yo te hago venir, lo hago rápido y lento Contigo siento cosas y me siento como con nadie siento Me tienes adicto a tu cuerpo Me tienes adicto a tu flow Tus ojos me tienen envuelto Tú sola te robas el show Me gusta verla durmiendo en la mañana Se ha convertido en la dueña de mi cama Me tienes adicto a tu cuerpo Me tienes adicto a tu flow Tus ojos me tienen envuelto Tú sola te robas el show Me gusta verla durmiendo en la mañana Se ha convertido en la dueña de mi cama Ella me hace el desayuno Pero primero me lo mando Y después de eso la vacuna Y luego se lo saco y toda se la trago Porque es tan difícil siempre Siempre te quiero ver Pasar contigo en la noche Pero tú no apareces Y me pongo a maquinar a pensar las estupideces Porque tú eres mi musa Y como quieras tú me usas Siempre te haces derrogar Pa' que sea yo el que te seduca Y es que No hay excusa Gasté 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Pero siempre con el palo Pues si me bajo Y lo jalo En colombiana Los tres de redes Las dos están ricas de cabeza a los pies A las dos les tengo ganas Pero no se puede Hasta que no me decide el problema que es que es Me enamoré de las dos Quiero estar con las dos Una me mata con la mirada La ataca con su voz Me enamoré de las dos Quiero estar con las dos Una me lo mamá Y con la otra loco Venga bien Al otro mal Hacia la vida Y eso no va a cambiar A veces para sonreír Hay que llorar Cierra los ojos Y aprende a volar Los pongo a bailar la pelúa Y el que no baila es que lo despeluquen Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caducen En este género yo fui un haducon Ey Y se extinguieron Como los dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estirio va el basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de arriba Muévelo, muévelo pa' track, 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 track Muévelo, muévelo, muévelo pa' que no te caes